¡Muy buenas y de nuevo bienvenidos al canal Power Explosive Team! En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre los probióticos, prebióticos y los simbióticos. ¿Qué beneficios nos aportan y qué aplicaciones podemos sacar de ellos? Así que sin más dilación, ¡vamos! Vale, antes de empezar creo que es importante explicar cómo funciona nuestro sistema colónico, es decir, nuestro sistema del intestino. ¿Con esto qué quiero decir? Que en nuestro organismo existen unas relaciones tanto de simbiosis como de mutualismo entre muchas bacterias que se pueden encontrar en zonas como puede ser la piel, tapizando mucosas como la boca, el intestino, pero es cierto que a nivel del colon existe una concentración de bacterias tremenda. De hecho, se ha visto que en el ser humano existen del orden de 100 billones de bacterias en total, con mil millones de especies de bacterias diferentes. Lo que pasa es que se concentran en el colon. ¿Por qué es importante? Porque estos suplementos de los que os voy a hablar actúan sobre esta flora colónica, ayudando a que proliferen, se desarrolle y nos traiga todos estos beneficios de los que os voy a hablar. Vale, muchos de vosotros pensaréis, ¿qué es esto de la simbiosis y el mutualismo? Porque en primera instancia oís bacterias y pensáis inmediatamente en enfermedades. Pues no, realmente estas bacterias lo que están manteniendo es una relación de beneficio mutuo con nosotros. Es decir, estas bacterias se aprovechan de los sustratos y nutrientes que nosotros le podemos aportar a las bacterias y el medio en el que viven es favorable para su coexistencia con nosotros y a la vez ellas nos aportan muchísimos beneficios. De hecho, en unos estudios que se realizaron en animales murinos, vieron que los animales que eran sometidos a unas condiciones asépticas de cara a los que no eran sometidos a ningún tipo de condiciones que estaban en contacto continuo con el medio y con las bacterias, presentaban una serie de beneficios. En los animales murinos que estaban en condiciones asépticas, se vio que sus órganos pesaban menos, que comían más, que tenían un metabolismo más lento. O sea, se vio que también su sistema inmunológico se había desarrollado muy, muy poquito y que eran más susceptibles a padecer enfermedades. Bueno, vamos a hablar de todos estos beneficios de los que os estoy insistiendo tantísimo. En primer lugar, lo que hacen es favorecer el desarrollo del sistema inmunológico. Se ha visto en muchísimos estudios que hay una correlación positiva entre un adecuado desarrollo de la flora colónica con el desarrollo del sistema inmunológico. Y como muchos sabéis, el sistema inmunológico constituye la protección y defensa frente al desarrollo de patologías, sobre todo a nivel infeccioso, y frente al desarrollo de patologías autoinmunes. Es decir, que nuestro cuerpo se ataca a sí mismo porque se vuelve loco, básicamente. Luego, por otra parte, también nos protege frente a bacterias que nosotros podemos captar del medio externo y que pueden generar enfermedades. Lo que hacen las bacterias que están en cada uno de sus sitios de nuestro organismo dicen, oye, relájate que estoy yo aquí y tú no vas a estar. Entonces, las matan. También controlan que no haya crecimiento de otras bacterias que están en nuestro organismo, pero que se vayan a otro sitio y si se van a otro sitio pueden ser potencialmente patogénicas. Es decir, por ejemplo, Neisseria meningitidis es una bacteria que en muchos de nosotros se encuentra en nuestra nasofaringe de forma latente, o sea, tranquilita, dormida, no hace nada. Pero, ¿qué pasa si prolifera? ¿Y qué pasa si se va al cerebro? Produce una enfermedad que tiene una alta tasa de mortalidad y morbilidad que muchos conocéis que es la meningitis. Entonces, nuestro sistema inmunológico, que es lo que hemos dicho antes, y la presencia de bacterias, nos ayudan a mantener todas estas bacterias a raya. Uno de los beneficios que generan estas bacterias, sobre todo a nivel colónico, que es lo que nos estamos centrando principalmente, porque será el lugar donde actúen todas estas sustancias de las que os voy a hablar. Los probióticos, probióticos y simbióticos. Bueno, entonces, una de las ventajas es que favorecen el metabolismo. ¿Cómo? Pues, en primer lugar, lo que hacen es, a partir de sustancias de desecho, como pueden ser la urea y el amoníaco, generan aminoácidos. También están implicados en la síntesis de vitaminas, como el ácido fólico, el ácido pantoténico, la vitamina B12, etc. Por otro lado, también favorecen a la meostasis y el metabolismo de los hidratos de carbono. Muchos de vosotros sabéis que la fibra tiene una serie de fracciones que no son digeribles ni absorbibles a nivel del intestino delgado. Entonces, transcurren a través del intestino delgado sin ser absorbidas y llegan al intestino grueso. ¿Qué pasa en el intestino grueso? Esta fibra y estas sustancias que no pueden ser digeridas son, por así decirlo, transformadas en ácidos grasos. Ácidos grasos de cadena corta, que son utilizados por las bacterias para diferentes objetivos y fines. El ácido acético y el ácido propiónico lo que hacen es favorecer el metabolismo y la meostasis a nivel colónico. Y por otro lado, el ácido butírico lo que hace es generar una fuente de energía a las células del intestino grueso. Vale, en primer lugar vamos a hablar de los probióticos. Los probióticos son una serie de fórmulas en diferentes formatos que pueden ser en forma de comprimidos, en forma de alimentos, en forma de cápsulas... Bueno, que presentan en su interior una serie de excipientes y también presentan, lo más importante, colonias de bacterias de diferentes especies. Las más comunes son del género Bifidobacterium, Lactobacillus y algunas del género Streptococcus. Vale, tienen que tener una serie de requisitos que deben de cumplir para que puedan ser aceptados como probióticos. En primer lugar, el más importante, que las bacterias que contengan en su fórmula no nos ayuden y no promuevan el desarrollo de enfermedades o patologías. Es decir, que no sean infecciosas. Por otra parte, deben de ser capaces de atravesar nuestro sistema gastrointestinal sin sufrir lesiones y que la fórmula se mantenga intacta hasta el lugar de acción, que es el intestino grueso. Entonces, otro requisito sería que sean capaces, una vez llegados al intestino grueso, de adherirse, colonizar y proliferar. Bueno, a todo esto, estamos pensando que estamos administrando bacterias en nuestro organismo. ¿No tiene algún tipo de peligro o puede pasar algo que nos pueda resultar nocivo para nuestro organismo? Bien, se ha visto que estos probióticos generalmente no son peligrosos ni presentan ningún tipo de toxicidad. Pero en individuos, en niños prematuros, individuos inmunodeprimidos y en pacientes con determinadas enfermedades crónicas, se ha visto que hay una posibilidad de traslocación bacteriana. Que es lo que os he explicado al principio del vídeo. Que unas bacterias que están colonizando una zona y que son totalmente inocuas, que no generan ningún daño, pueden pasar a otra zona del organismo y generar enfermedad, como hemos dicho con lo de la meningitis. ¿Qué son los prebióticos? Los prebióticos son una serie de fórmulas que podemos también encontrar en diferentes formatos que lo que contienen es el sustrato de lo que se alimentan las bacterias, como puede ser la fibra. Entonces, también es evidente que tienen que tener una serie de características para ser aprobados como prebióticos. Evidentemente, estoy emitiendo las medidas legislativas porque no es plan de daros la plasta con esto, que realmente lo que nos importa es qué pasa, qué beneficios tiene y si no son útiles. No me enrollo. Básicamente, que estos prebióticos, para que sean válidos como prebióticos, es necesario que contengan una serie de sustratos que faciliten el desarrollo de bacterias del colon, de forma selectiva. Por otra parte, también es importante que sean resistentes a la acción del tracto gastrointestinal. ¿Y qué pasa de cara a su evidencia? En los prebióticos sí que se ha visto que sí o sí producen una proliferación selectiva de las bacterias en el colon. Hemos visto que la fibra puede ser un buen prebiótico y hay otras sustancias que contienen diferentes alimentos, como los frutos oligosacáridos, que también pueden generar este crecimiento selectivo de las bacterias y, por tanto, generar los beneficios de los que hemos hablado al principio. Por último, los simbióticos, lo que son, son preparaciones y formulaciones de distintos formatos que lo que contienen son probióticos y prebióticos. Es decir, resulta lógico pensar si nosotros a nuestro organismo estamos administrando las bacterias y los alimentos que nutren las bacterias, tenemos la fórmula perfecta para conseguir todos estos beneficios de los que estábamos hablando anteriormente y son los que más están utilizando actualmente. En grado de evidencia, tienen lo que hemos visto en los probióticos porque realmente lo que nos interesa es el efecto que generan las bacterias porque podemos proliferarlas, pero si no dan este efecto positivo, pues da un poco igual, ¿no? Como resumen y de lo que nos tenemos que quedar en este vídeo, lo importante es, ¿qué son los probióticos? Los probióticos son bacterias que favorecen que nuestro sistema inmunológico se vea acentuado, que nos protegen frente a infecciones producidas por otras bacterias del medio y también mejoran nuestro metabolismo en general. También los prebióticos. Los prebióticos constituyen el sustrato de lo que se alimentan las bacterias de las que estábamos hablando y por tanto favorecen su desarrollo y su proliferación. Y los simbióticos es una mezcla de ambos que duplican el efecto que estábamos buscando. Con respecto a la evidencia, nos tendremos que centrar en los beneficios y en la evidencia con respecto a la protección y la prevención o incluso evitar que progrese las diferentes enfermedades que hemos visto como colitis ulcerosa y enfermedad inflamatoria intestinal con respecto a los probióticos. Eso es lo más importante. Bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y os haya servido. En caso positivo, se agradece siempre una manita arriba y si queréis hablar de este tema más en profundidad o queréis tratar algún tema en concreto, dejadlo abajo en los comentarios y lo trataremos en próximos vídeos. Así que, ¡hasta luego!